El primer mes del año nos trajo consigo el frío de Steep, el Minecraft Like de Portal Knights y al mejor amigo del hombre con Dogchild. Este mes el frío de la nieve se releva por el calor de la guerra y los asesinatos a sangre fría, entre otras cosas. Y es que pese a ser el mes más corto del año, este febrero nos dará muchas horas de diversión con la lista de títulos que se incorporan al plantel de PS Plus de febrero. Parece que Sony pretende dar guerra en el segundo mes del año. No podía ser de otra forma con su cabeza de cartel, For Honor. Este título, que lanzó Ubisoft hace ya dos años por estas mismas fechas, pretende dejar a un lado los sentimentalismos y el romanticismo típicos que envuelven el mes para meternos de lleno en el fragor de la batalla. Dándonos a elegir entre diferentes tipos de ejércitos legendarios en la historia bélica, combatiremos por nuestro honor en los múltiples modos que nos ofrece el juego. Un interesante sistema de combate y mecánicas que nos pondrán en la piel de caballeros de resplandeciente armadura, vikingos de fuerza inconmesurable u honorables samuráis de katana afilada. Unos guerreros de base en el juego a los que se fueron incorporando más con el paso del tiempo y contra los que podremos luchar en PS Plus de forma gratuita. Por otra parte, contamos con las mil formas de morir o matar que nos trae IO Interactive con Hitman de Complete First Season. La sexta entrega del ya mítico juego de sigilo y acción nos coloca de nuevo el elegante traje de la gente 47 para cumplir nuestros contratos con el mayor estilo y frialdad posibles. Vuelven los viajes de punta a punta del globo, los ricos escenarios y sus decenas de variedades para acabar con nuestra presa en un delicado entramado donde no nos podremos fiar ni de nuestra propia sombra. Otro interesante título que se añade al plantel de juegos que nos ofrece PS Plus este mes de febrero. Por otra parte, y solamente para los usuarios de PS Plus que residan en España y Portugal, Sony recoge el testigo de los PS Talents para traernos Rolling Bob, un interesante juego que se sirve de la tecnología de DualShock 4 para pintar en el escenario. Puro plataformeo con el añadido de que seremos nosotros mismos quienes nos encargaremos de poner las bases necesarias para continuar con los niveles que se nos presenten. Por la parte que respecta a los usuarios de PS3 están de enhorabuena, y es que este mes de febrero, PS Plus nos traerá el asombroso mundo de Kojima con Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots. La famada entrega de la saga Metal Gear retoma el periplo de Solid Snake unos cuantos años después de los acontecimientos acaecidos en la base Big Shell de Metal Gear Solid 2. Un Solid Snake con un aspecto mucho más envejecido que nos pondrá en el epicentro de una guerra donde la tecnología y los intereses económicos tendrán una importante relevancia. 11 años han pasado de esta entrega que aún a día de hoy cuenta con una imponente calidad gráfica y una historia que solo nos puede dar el bueno de Hideo Kojima. Por último, los jugadores de PS Vita dispondrán de los juegos Gun House y Rogue Ashes, puzles aplicados a defensa de torre y naves al más puro estilo arcade, cierran la lista de títulos de PS Plus en el mes de febrero.